Música Heroicos luchadores Se estáis batiendo en las barricadas con todo el coraje que da la razón y la fuerza de un pueblo Este valor en la batalla pronto será coronado con el éxito total contra los enemigos de la república de la democracia y de vuestros intereses Un esfuerzo más valientes milicianos Un esfuerzo más heroicos aviadores Un esfuerzo más intrépidos marinos Un esfuerzo más de todo el pueblo popular y pronto habrá sucumbido ante un pueblo en armas Adelantes camaradas todo que pronto será coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la república y de la patria que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria de paz de cortura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo y de todos los antifascistas del mundo que se ha levantado con la república de la patria de la patria y de todos los antifascistas del mundo Gracias por ver el video.